La comunidad que nos sigue por YouTube, buenos días a la señora Martí Jiménez que ya se encuentra acá en el recinto. Señor Secretario, vamos a dar inicio a la sesión verificando el foro. Muy buenos días, honorables concejales. Un saludo muy especial a la señora Martí Jiménez que se encuentra el día de hoy en la corporación. Y también un saludo muy especial a toda la comunidad del municipio de Palocabino que nos sigue a través del canal YouTube. Artira Rodríguez Jairo. Presente. Chara Castañeda Marilluz. Presente. Cuerpo Linares Fernando. Presente. García Urreco Adriana Paola. Presente. Gómez Urreco Leonardo. Hernández Cicuentes Fernando. Presente. López Agudero Sergio Andrés. Presente. Novoa Garzón Marco Vélez. Presente. Quiroga Rocha Marco Fidel. Presente. Señora Presidenta, han contestado ocho de nueve honorables concejales, lo que quiere decir que hay curro. Señor Secretario, entonces, ¿están amables con el orden del día? Hoy es mayo quince del año dos mil quince. La presente es una sesión ordinaria del honorable Consejo Municipal de Palocabino de Lima. Y el siguiente, si los honorables concejales no aprueban, será el orden del día. Orden del día. Presidenta, honorables concejales, ha sido leído en el orden del día. Honorables concejales, a consideración en el orden del día, aprueban los honorables concejales en el orden del día. Señor Secretario, aprobado por los concejales. Siguiente punto, en el orden del día, honorables concejales, es el número tres, que es igno de Palocabino. Siguiente punto, en el orden del día, honorables concejales, es el número tres, que es igno de Palocabino, es el número tres, que es igno de Palocabino, es el número tres, que es igno de Palocabino. Siguiente punto, en el orden del día, honorables concejales, es igno de Palocabino, es el número tres, que es igno de Palocabino. Siguiente punto, en el orden del día. Siguiente punto, en el orden del día, honorables concejales, es igno de Palocabino. Palocabino nació, bajo la rama del centro, cabildo en pleno su nombre le dio. Siguiente punto, en el orden del día, honorables concejales, es igno de Palocabino, es igno de Palocabino. Siguiente punto, en el orden del día, honorables concejales, es igno de Palocabino. Siguiente punto, en el orden del día, honorables concejales, es igno de Palocabino. La señora primera vicepresidenta, es el número cuatro, que es lectura, discusión y aprobación del acta anterior, número 022 de la vigencia 2015. Honorables concejales, a consideración, si el acta anterior se aprueba por el reglamento interno, aprueba los honorables concejales, es igno de Palocabino, es igno de Palocabino. Muy buenos días para la señora Mati Jiménez, dale la bienvenida, agradecerle por estar acá en este recinto, pues para conocimiento de la comunidad, y esto la proposición fue hecha por el concejal Leonardo Montes, pues que no se encuentra en la sesión hoy. Entonces, señora Mati, pues si usted ya tiene el cuestionario que le fue, honorables concejales, entonces pues para que nos haga el favor y nos dé el favor. Bueno, muy buenos días, los honorables concejales, pues, los honorables concejales Leonardo Gómez, pues nos encuentran, muchas gracias por la invitación. Pues a continuación les voy a leer el cuestionario que fue propuesto por el honorable concejales Leonardo. Primero, informar las actividades realizadas en el mes de niños, segundo, informar de la programación que se llevará a cabo en el mes de las madres, tercero, informar sobre la programación de las festividades del mes de julio. Bueno, el primero es el informe de las actividades realizadas en el mes de niños, pues como ustedes saben, en el mes de abril nosotros realizamos el, celebramos el día de Tolima, se realizó un desfile. Bueno, pues nosotros, la parte de la empresa administrativa decidió, enfocarnos más en las vacaciones recreativas que se empiezan ahorita en el mes de julio, ya que, pues, en el mes de abril, que el paro, que el no paro, entonces hubo mucha confusión con unos docentes, entonces, pues, llegamos a la conclusión de que nos íbamos a enfocar más en el mes de junio, que son las vacaciones recreativas, y en el mes de octubre. Entonces, pues, lo único que, pues, realizamos en el mes de abril con la celebración del día de Tolima, pues lo hicimos a nivel municipal, invitamos a todas las instituciones educativas, pues, eso es ahí la primera pregunta. La segunda, informar de la programación que se llevará a cabo en el mes de las madres, pues como ustedes saben, la costumbre que venimos realizando las celebraciones de las madres en todas las veredas, pues, pues, para empezar, comenzamos el doce de mayo en la vereda de Inicias, pues, a sanificar, empezamos porque, pues, las veredas no habían reunido con la junta, que primero la reunión, entonces, pues, hasta el momento hay diecisiete veredas que nos han confirmado la hora y la fecha. Las demás todavía están esperando que se reunieran con la junta, los profesores con la junta, entonces, solamente nos faltan siete veredas para que nos confirmen la fecha y la hora del evento. Pues, pues, sin embargo, pues, invitarlos a todos ustedes, pues, para que nos acompañen en las celebraciones, pues, nosotros estamos en la celebración, pues, como siempre lo hemos venido haciendo, llevamos la florecita, la tarjetita, una serenata, pues, que nos está apoyando una niña de fano, se llama Angie, es una niña de diecisiete años, pues, pues, de verdad que vale la pena que esta niña participe para que se da a conocer, es una niña que ahorita está empezando el proceso de su canto, de su música, pero ya en Mariquita, de ciento cuarenta, pasó, quedaron entre veinte para un concurso de canto, ¿sí? Entonces, pues, ella es la niña que nos está apoyando, pues, nada, las veredas, muy buena la participación, ayer estuvimos en la vereda Libertad, de verdad que es muy bonito ver todos los niños, cómo le hacen su detallito a la mamá, en una poesía, una canción, compras, adivinanzas, entonces, pues, muy bueno porque todos los docentes están rescatando todas las tradiciones que se han venido perdiendo. Acá en la sede 2 de Leopoldo García, hay profesores que me han vinculado en Islas de Bandera, en festividades que ellos se vengan con los niños, y en cabeza de Bandera está un canto polimense, cosa que se veía antes, entonces, nos significa que estamos rescatando todas esas cosas que se han venido perdiendo en el municipio. Pues, otra cosa, pues, que se sale así como el tema, vamos a hacer un proyecto para rescatar los juegos tradicionales, entonces, ya ahorita, pues, en el mes de mayo vamos a estar un poquitico como apretaditos, pues, con los eventos de la aceleración de la madre, pero cuando nos quede el espacio vamos a empezar a hacer el evento donde vamos a rescatar el trombo, el yo-yo, el lazo, la canica, la mesa de ping-pong, que, pues, también en los años anteriores se van desarrollando campeonatos y eventos con la mesa de ping-pong, entonces, pues, ya también vamos a hacer un campeonato de mesa de ping-pong, la vamos a realizar en el parque, entonces, pues, eso es así como lo más de deporte que vamos a empezar a hacer, es a rescatar los juegos tradicionales. Pues, en el tercer punto, informar sobre la programación de las textilidades del mes de julio, pues, como ustedes ya lo saben, pues, yo, pues, soy la encargada de Cultura, Regresión y Deporte, pues, tenemos las actividades deportistas, pues, tenemos los campeonatos femenino y masculino, de fútbol y de hipofútbol, y también vamos a hacer un campeonato de barro sexto y uno mixto de microfútbol. Vamos a celebrar el día del porcronito, el día del campesino, la competencia ciclística y la competencia atlética. No sé si de pronto, pues, en esa fecha, de pronto, pues, por el tiempo, realizar un campeonato con los adultos, pues, pues, como con veteranos, se puede decir, entonces, pues, también puede dejar un honorario consejero que le gusta, entonces, vamos a hacer uno solamente de veteranos. Entonces, pues, es así como, pues, un informe, pues, que les tengo a ustedes para estos, este fin de año, ya que nos queda. No sé si de pronto algún consejero tiene alguna pregunta o un aporte. O sea, ahí ya terminó el cuestionario que le había hecho el honorario, el cuestionario Hernando Gómez. Entonces, pues, si alguien cuestionario tiene algo que regañe a la intervención de Martín Mén, pues, tiene la palabra. El cuestionario, aquí la tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Primero de todo, el saludo a los colegas, a todas las personas que nos ven a través de Canal YouTube, y la bienvenida la directora de Cultura, Recreación y Deportes de nuestro municipio. Bueno, en vista de que se viene a prender un informe, pues, precisamente con relación a algunas actividades que se piensan a hacer en días señalados, de pronto, no sé, sé cómo es la persona que maneja la parte, sobre todo, hablando de materia colectiva, y de pronto nos gusta un punto, porque es con relación a la parte infantil, la categoría 20, que de pronto no se ha... se ha motivado mucho por campobonato, hay muchos niños, que de pronto, y eso es importante tener en cuenta, de que hay mucha cantera en nuestro municipio, y es importante, porque muchas veces se piensen los adultos, que sí es importante, ¿no? Y hay que tener muy en cuenta también los niños, en los dos géneros. Y también con relación, pues, aparte, pues, cabe en el cuestionario, que se destaque otra institución, es con relación al festival, el pueblo que se lleva a cabo en la capital del Torima, si para un cabello, pues, mesaje, no me ven, participar en alguna, tanto en la parte cultural como deportiva, o que tiene usted, ustedes aquí en mente para mostrarle a su pueblo. Y es con relación con ustedes, es que pronto también se organiza el campeonato de religiones, ¿cierto? Eso está señalado para evitarle a las relaciones tradicionales de la Virgen del Carmen. Sí es importante, pues, el parambular que viene haciendo, y los hemos quedado también porque está la expectativa de las comunidades con relación a los campeonatos tradicionales que se venían haciendo anteriormente, en época de verano, julio, agosto, septiembre, campeonato municipal que en la casa participaba, pues, en su mayoría, todas las, en el sector rural y urbano, y así se congregaban, pues, toda la masa de deporte, y es muy importante también. Qué bueno promover esta actividad deportiva. Gracias, señora Presidenta. Bueno, la señora, es que acá, pues, disculpa, se me olvidó el campeonato femenino y masculino infantil de microfútbol y de fútbol. Se me olvidó leerlo, pero, pues, en el programa sí se encuentra señalada la actividad con los niños. Pues, también se me olvidó, estamos ahorita, ya pasamos las inscripciones para los juegos Súperate, con los intercolegiados, ya pasamos las inscripciones, inscribimos acá a los niños de Leoporto García, entonces, pues, ahorita el apoyo es para ellos incondicional con la administración municipal. Pues, no sé si de pronto tengan otra pregunta, otra inquietud. Matis, ¿qué ha pasado con la escuela de danzas? Eh, ahorita en estos momentos, los niños se encuentran ensayando, ellos tienen ensayo los lunes, miércoles y viernes. Eh, nosotros hicimos, yo no sé si de cuánto en la sesión anterior, de cuánto les hablé sobre la postulación, una postulación que hubo por parte del Ministerio de Cultura, eh, donde postulamos un salón de Leoporto García para un salón de danzas como tal. Eh, está en proceso, nosotros enviamos toda la documentación, todos los papeles que nos solicitaron, entonces, estamos esperando a ver si el municipio fue aprobado o no fue aprobado. Pero, sin embargo, nosotros pasamos todos los papeles, eh, por eso fue que, más que todo, pues, hicimos la contratación lo más pronto posible con el instructor de danza. Eh, es un salón que les pone el piso especial, solamente para danza. O sea, el salón ya está ubicado en el segundo piso de la sede de Leoporto García y solamente es para danza. Les ponen el vestuario, o sea, son varios aportes que dan el Ministerio de Cultura. En este momento, ¿usted nos puede decir cuántos niños hay en la escuela de danza? Eh, en la danza, en la infantil, hay 16. En los niños, en los que son niños ya de 12 años hasta los 20 años, hay 18 parejas de niños. Eh, ahorita estamos empezando a buscar adultos mayores para empezar a formar una con adultos... Eh, pues, no sé si de pronto... Eso sí, no hablado con el instructor, ¿dónde va a ser? ¿Va a ser allá o en el lugar de paso? Eso sí, no se ha hablado de lugar, pero sí vamos a empezar a... a realizar la danza con los adultos mayores. Gracias, Presidenta, para darle la bienvenida a la encargada de Cultura. Eh, no, de pronto quiero aportar algo muy importante que es referente al apoyo al deporte. Si vemos también, o sea, tenemos que recordar, ayer, Juan Tiere, Álvaro Gómez ganó en Fusagasugá una etapa muy importante representando a Palocabildo. Lo que tiene conocimiento usted, y creo que también ha dado el apoyo correspondiente a este ciclista de Palocabildo. Sí, es como resaltar ese punto, que aquí tenemos grandes potencias y nos vamos a, entre todos, a colaborar y a sacarlos adelante. Como prueba de eso, fue lo que ayer en Fusagasugá una etapa que había muy importante ganó, entonces, pues, lo hago público para que tengamos conocimiento aquí en Palocabildo. Gracias, Presidenta. Sí, gracias. Pues, qué buen que alguien que Palocabildo esté siempre en alto. Felicitarle al participante, al ciclista. ¿Cómo es el nombre, ciclista? Alvaro. Señora, para felicitarle realmente, pues, agradecerle a esta persona por sacar siempre en alto el nombre de Palocabildo. Conceñor Sergio, tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. La vez pasada, cuando estuvo el honor del consejero Fernando Cuervo de presidente, se hizo una exaltación a unos deportistas que estudiaron unas gustas y alcanzaron unas medallas de oro y dejaron a Palocabildo en alto. En el plan de desarrollo hay unas metas que la administración tiene y es el apoyo a las escuelas de formación deportiva y demás. Como usted ha estado en esos cambios que estuvo en deporte y después cambió no sé si en algún momento esa meta se haya cambiado o cómo va esa meta o si no la conocía pues, que haría que haríamos atento a lo que usted nos diga. En el plan de desarrollo hay unas metas que tiene la administración desde el campo a hacer cambio para el aporte y apoyo a las escuelas de formación deportiva. Si no la sabe pues, no hay ningún problema porque pues, entiendo que ha cambiado muchas veces en este puesto. Entonces, eso ha fracturado la información pero, solo sería saber eso. No, pues de verdad no tenía conocimiento pues de lo de las medallas lo que está en el plan de desarrollo sí, pero lo de eso no porque pues como nos han venido cambiando entonces pues no tenía bien la información. Concedad, Fernando Cuervo, ¿qué es lo que ha pasado? Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días honorables concejales. Un saludo especial a la mesa directiva. A Margui, la encargada de Deportes y Cultura, a nuestro secretario. Muy buenos días. a todos aquellos que a diario nos siguen por las redes. Antes de hacerle la pregunta a Margui, de verdad que desde acá felicito a este muchacho Álvaro Gómez puesto que nos ha hecho quedar muy bien en esas competencias ciclísticas en representación de nuestro municipio. Qué bien que aquellas personas que se han dedicado a subir cosas malas a las redes también se encarguen de subir esta noticia tan importante a las redes. No todo es malo. Es muy bueno que tengamos en cuenta todas estas hazañas de personas palocabildenses que a diario lo representan en cualquier parte del país. La pregunta que tengo para Margui es lo hice creo que en las sesiones pasadas no me acuerdo tuvimos unos instrumentos que lo no a Colombia ¿ven? a Colombia esos instrumentos ya están siendo utilizados tenemos pensado en ya fortalecer algún grupo con estos instrumentos creo que hay unos instrumentos de tiples y guitarras y aquella música tradicional que nos como tonimenses nos nos halaga yo si quería preguntar pues por estos instrumentos Margui muchas gracias Presidenta Pues no sé si de cuánto puedes honrar y aconsejar mi disculpa si de cuánto estuvo en el evento del día de Tonima ese día fue la primera presentación que tuvieron los niños con instrumentos de música tradicional en la página de la alcaldía en la página web se encuentra ya subido un video donde los niños tocaban y una parejita bailaba en San Pedro en el destino en el destino creo que era la canción entonces pues ese día se hizo esa muestra pues porque no se podían sacar las guitarras o instrumentos que son de otras regiones como era el día de Tonima entonces pues la primera muestra fue solo el día de Tonima entonces ya para los otros meses si ya se van a hacer muestras con las diferentes regiones de Colombia pero ya estuvo la primera presentación nombrada del concejal gracias 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 presidente yo tengo dosis que tú es tranquila señora directora si no no les hay nombres que puede responder pues no no hay inconveniente la primera que ha pasado con la Junta Municipal de Deportes porque no será conformado porque sabemos que de ahí va de la mano con usted para organizar los diferentes eventos en nuestro municipio y la otra también es que se venía contando anteriormente con monitorías creo que el profesor Tobias Salguero venía haciendo contratos no me parece indeportes a través de indeportes pero eso determinó y entonces en este momento no no vemos ¿no? otra persona y muy importante de la monitorías en los municipios para manejar lo que es materia cortina y también le hubo a los colegas también para felicitar a Alvarito Gómez Alvarito Gómez Borrego uno de los prospectos del ciclismo a nivel nacional porque se está destacando como el mejor escalador en cuenta Colombia Clásico RCN ya participó en Vuelta Bolívia que bien que trae para colocar en estos momentos ganar un chequeo con Vuelta Colombia Clásico RCN gracias señora Presidenta la primera pregunta pues en casi todos los campeonatos que se han realizado pues siempre hemos contado con el apoyo del profesor Tobías y pues de verdad pues que la directiva de deporte pues no nunca se había pues hablado de eso pero sí siempre en que los campeonatos que se han realizado contamos con el apoyo del profesor Tobías y con los los jueces que vienen de Guayabal pues eso ha sido como pues el apoyo incondicional en cuanto a deporte acá en el municipio y en la segunda pregunta el profesor Tobías pues todavía no se ha contratado porque todavía no o sea solamente hasta el momento se realizaron fueron las inscripciones en Sopérate y yo pienso pues que por ahí en un mes o dos meses ya se han contratado otra vez pues porque eso es por etapas entonces pues ya cuando toques la salida no iban entonces ahí sí ya pues es más el apoyo con él en el municipio ¿Alguien es nuestro concejal? ¿Pero no siento más? Ah, perdón Concejal Marilu Chávez tiene la palabra Muchas gracias un saludo muy cordial a la presidenta a los concejales que ven por YouTube y a la señora acá presente gracias por la información por su excelente trabajo también por presentar a Álvaro Gómez por representar bien nuestro municipio gracias a él nuestro municipio queda en alto es para preguntarle qué ha pasado con los días culturales si ya sacó el programa bueno ese es un inquieto y la otra es si desde la cierre de sentación por los niños nos representa también muy bien nuestro municipio si van a tener salidas a otros municipios para representar a Panjavillo o para este año no salen quietos gracias en lo de danza o en lo de música lo de música que tienen salida digamos para Onda para otras ellos ahorita tienen una salida pendiente para Onda y en julio para Medellín los de la banda Marcial si señora ellos si van a ir si Dios quiere y me permite a Medellín ahorita pues están trabajando fuertemente es en eso claro que ayer ayer si ayer vi un ensayo de los niños de la escuela de música con la banda sinfónica no sé si por eso pues se dio cuenta en el parque ayer muy bonito ver esos niños como han venido fortaleciendo todas esas fortalezas que tienen de verdad que son muy pocos los niños que se integran en todas las actividades que realizan el municipio y pues en cuanto a los viajes culturales pues la verdad nosotros nos encontramos más bien en realizar todas las actividades pero pues sin embargo siempre se está rescatando pues todas las cosas que se han venido perdiendo en lo de la ANS y pues en lo de la espera de los niños ¿Algún otro concejal? Por lo siento más señora Martín agradecerle por el tiempo por estar prestando siempre a venir el consejo entonces señora Martín si tiene algo más que regale no entonces continuamos señor secretario por el orden del día señora presidenta el siguiente punto en el orden del día es lo que los esto que es lectura de comunicaciones documentos en físico no han sido erradicados ninguno en las últimas 24 horas en la corporación si han llegado correos electrónicos al correo electrónico de nuestra corporación los cuales han sido reenviados a cada uno de ustedes a los respectivos correos electrónicos que ustedes le suministran al consejo siguiente punto en el orden del día señora presidenta es el número 7 que es proposiciones y asuntos varios honorables consejales y proposiciones y asuntos varios hay unos consejales proposiciones proposiciones presentamos la honorable de la palabra de los tíos rego la proposición es que en una sesión de plenaria se definan cuáles de los elementos que hacen parte del inventario del consejo municipal de Paruncavito Tolima se deben dar de baja por estar obsoletos e incertidios para nuestra corporación entonces a consideración de ustedes honorables consejales consejales Sergio tiene la palabra señora presidenta es el modo de la proposición es tipo principal para que la coloque eso lo va a votar y creo que sí estoy de acuerdo la proposición es de tipo principal gracias señor consejales entonces aprueban la proposición señor secretario aprobado por siete consejales 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 presidente el siguiente punto en el orden del día es el número ocho que es fecha de la próxima sesión señora presidenta señor secretario la próxima sesión es mañana mañana sábado dieciséis de mayo de dos mil quince a partir de las nueve y media de la mañana está con nosotros el señor comandante de la estación de policía del municipio de Mano Cabildo Torima le voy a pedir el favor a los honorables consejales de la bancada de la U que me lo informen al honorable concejal que salió no alcanzó a escuchar que mañana sesiona a las nueve y media de la mañana listo y el de la proposición y el de la proposición y el de la favor le votó y domingo la concejal Mariluz el concejal Leonardo que está Bogotá y no viene entonces esa es la sesión mañana a las nueve y media señor comandante de la estación de policía señora presidenta siguiente punto en el orden del día es el número nueve que es la usura señora presidenta agradecerle a los honorables concejales por la presencia a la comunidad por seguirnos y pues mi Dios le confío nos vemos que nos vemos Gracias.